Para el periódico El Momento, Quintana Roo, una gran noticia, México será invitado especial para la próxima edición, ¿cómo se siente? Estamos muy contentos, muchísimas gracias por preguntar, aquí dándole seguimiento donde da la noticia el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco, aquí estaba la gobernadora, también estaba el embajador, y creo que es una oportunidad magnífica para dar a conocer todo lo que tenemos, si es que ya tenemos un pabellón de mil metros cuadrados, un poquito más de mil metros cuadrados, y estamos dando a conocer, pero de hecho a la mitad, si se dan cuenta, casi todos somos del Caribe mexicano, creo que es un muy buen momento para que podamos dar a conocer todavía más allá de lo que tiene nuestro bello México, y que podamos conocerlo todas y todos los que vienen a visitar esta feria. ¿Y qué tal te opinas al respecto? ¿Qué proyectos se van a hacer? ¿Seguramente estrategias para que sea más captado el Caribe mexicano? Seguramente habrá muchísimas mesas de trabajo, si de por sí tenemos una excelente relación y trabajamos todo el tiempo en coordinación con el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, con la Secretaría de Turismo Estatal, y bueno ya sabes que con los tres órdenes de gobierno, entonces creo que este es un momento de verdad estratégico para todos los estados, que tal vez se escondían un poquito y que tal vez no querían mostrar un poquito de lo que tienen de turismo, es el momento perfecto para que el 2025 estén aquí, estén representados, y sea un momento estratégico para poder dar a conocer toda la oferta turística que ellos pueden ofrecer.